Andaré en un pisa que dejó en mi ojo, buscaré un llanto que olvidaras en mis manos, guardaré tu cuerpo, y me llenó mis alegrías hasta que vuelvas a vos, andaré el camino que corrieras a mi lado, buscaré el silencio que perdieras en la noche, guardaré la espera que pintaron mis poemas, hasta que vuelvas, amor, hasta que vuelvas, detengo el tiempo, que nadie pise tu recuerdo, hasta que vuelvas, junto a mis amores y a tu sueño, te esperaré. Guárdame tu cuerpo, me llenó mis alegrías, hasta que vuelvas, amor, hasta que vuelvas, detengo el tiempo, que nadie, nadie pise tu recuerdo, hasta que vuelvas, junto a mis amores y a tu sueño, te esperaré. Guárdame tu cuerpo, me llenó mis alegrías, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas, junto a mis amores y a tu sueño, te esperaré. Guárdame tu cuerpo, me llenó mis alegrías, hasta que vuelvas, Guárdame tu cuerpo, me llenó mis alegrías, hasta que vuelvas, cuárdame tu él, por favor, hasta que vuelve, ¡ лучicks forma, cuárdame tu cuerpo, me llenó mis alegrías, hasta que vuelvas y sétenen primeras.